Como se nos van los años, ahora cuesta recordar y tenemos más edad Ahora somos un cuaderno de recuerdos arrugados Y nos vamos a un entierro de un amigo que tuvimos De un amigo que está muerto Todos tenemos parientes, tenemos Todos por algo lloramos, lloramos Somos de una vida corta, sabemos Todos siempre nos buscamos Como se arruga la piel de nuestros seres queridos Como por las bocas viejas se nos van yendo las venas Menos palabras tenemos, somos menos inocentes Y como vamos creciendo para ser después la gente Todos tenemos parientes, tenemos Todos por algo lloramos, lloramos Somos de una vida corta, sabemos Todos siempre nos buscamos Como explicarnos el viento que nos pega en este invierno Como explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo Somos como barrilete que vuela y se rompen flecos Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja Todos tenemos parientes, tenemos Todos por algo lloramos, lloramos Todos por algo lloramos, somos de una vida corta, sabemos Todos siempre nos buscamos, amamos Lloramos, peleamos Somos, sabemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!